En directo desde Murcia, ducentésimo, cuadragésimo, noveno, día consecutivo de protestas contra el muro que está partiendo la ciudad en dos. Contra el paso del corredor del Mediterráneo por el casco urbano, porque entre todo tipo de mercancías transportará mercancías peligrosas. Junto a colegios, institutos, viviendas, comercios, la gente se niega a eso. El muro tiene varios kilómetros de altura, una base de hormigón, unos postes metálicos que sujetan barreras acústicas de metaquilato, pero que la gente no puede traspasar. Y para ello han instalado una pasarela sobre varias acequias, pasarelas inseguras, una pasarela insegura que puede causar cuantiosos daños. Y la gente se manifiesta por las calles de Murcia para recordarle a sus conciudadanos que no quieren muro, que no quieren una ciudad partida en dos. Yo me incorporo ahora, las protestas tienen lugar desde las ocho de la tarde, que comienza la gente a ir a la plaza del Soterramiento. A las pasadas las nueve salió esta marcha de dicha plaza. Y desde entonces, transitando por las calles del barrio del Carmen, ahora pasando el Puente de los Peligros junto al río Segura. Ahí tenemos el Puente de los Peligros, al final podemos ver la Catedral de Murcia. Aquí tenemos este río. ¿Os acordáis del Proyecto Río? Ahora que nuestras aguas están limpias. Sí, sí, limpias. Buenas noches, Buenanit, Atutón, Nuria, José Luis, José, Pepa, Fede, José Antonio y tantas personas más que estáis ahora mismo ahí conectados. Y luego, por supuesto, a quienes veis esto en diferido, que son muchas las personas que encuentran, que de repente saben que en Murcia la gente está en la calle. Siete años después del 15M y el lugar de España que está a la calle, que se echa a la calle diariamente es Murcia. Diariamente estamos hablando. Otros lugares, evidentemente, hay luchas, pero diariamente. Ya hay días que aquí en Murcia hay dos y tres concentraciones, manifestaciones y gente que va a las dos o a las tres incluso. Murcia ha despertado, no quiere muro, no quiere una ciudad partida en dos. Y aquí nos encontramos en torno al río Segura, marchando para mostrar que la obra continúa. En compañía, otra noche más, de Venus y la Luna, la Luna creciente. Allí la podemos ver. Y como dice la gente, siempre adelante, ni un paso atrás. Siempre adelante, ni un paso atrás. Pues aquí con Eloy, un luchador que cuando al día siguiente no hay clases se apunta a luchar por su ciudad. Hoy día donde los más jóvenes se unen a las protestas, junto a sus familiares, para en un futuro poder cruzar la calle. No tener que atravesar un muro, no tener que subir por una pasarela, que rodear un muro. Así que los viernes son días donde habitualmente los más pequeños, las más pequeñas, viene a la lucha. Mira que han intentado los corruptos criminalizar a toda la gente que tenemos aquí a estas protestas. Y no hay manera, si no hay manera, más de ocho meses, protestas diarias, y no han tenido forma de criminalizar a toda esta gente. La dignidad sigue venciendo, la dignidad sigue venciendo. Importante la labor, ya no solamente de la gente que viene todos los días, a las vías, a esa plaza de sostenimiento, sino también a tu labor, que estás ahí y que compartes los tuits de la gente durante el día, compartes el Periscope, estás aquí viendo esta retransmisión, también en Facebook, también en Youtube, que compartes e invitas a la gente en Facebook, en Youtube, y que haces, que logras, que estas protestas sean visibles, porque lo que no se ve, no existe. Y esta gente que viene cada día a la calle, que se echa cada día a las vías, merecen ser vista. Merecen ser vista. Y gracias a la labor que tú haces con un clic, y con dos clics, y con tres clics, pues esta lucha está siendo cada vez más visible, ¿no? El otro día se nos incorporó Cristian, que lo descubrió en Periscope, porque también cuanto más corazones se envían, pues la retransmisión destaca más, cuanto más personas están viendo, más se destaca también, y entonces hay personas que descubren de repente la retransmisión. Es decir, todo gesto cuenta, ¿eh? Tocar la pantalla, dar corazones, cuenta. Escribir un comentario, cuenta. Todo cuenta. Aquí la gente podría estar haciendo otras cosas, ¿no? Que se quitan tiempo de su vida personal, familiar, su tiempo libre, hasta horas de sueño, si hace falta, para poder lograr una Murcia libre de muros. Toda ayuda, toda participación, toda colaboración, no solamente es importante, sino que es muy, muy, muy necesaria. Tú ya sabes que aquí, pues unas veces son decenas de personas, otras veces centenares, otras veces miles, y otras veces, pues decenas de miles de personas, ¿no? Es dificilísimo que una ciudad se eche a la calle todos los días decenas de miles de personas. Pero, sin embargo, esto es como esa llama que nunca se extingue, que siempre permanece, siempre prevalece. Y que tú, pues también mantienes viva compartiendo esto. Buenas, Aurora. Estoy aquí, también Aurora, que siempre que puede, también viene. Buenas, 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 Buenas. Buenas, Buenas, Buenas. Vamos a ver. Loli. ¿Qué, Loli? A ver. Agarra el micro. Se van a cumplir mañana 250 días. 50 días. Cuéntale a la gente, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque llevamos luchando 30 años. Esta gente sigue queriendo cortar Murcia, y siguen adelante. Ahora mismo nos decían que se está soterrando. Mentira, no se está soterrando. Es más, la máquina que estaba allí de Ezebo hasta se la han llevado. No existe ni siquiera la máquina que ellos decían que estaba soterrando. Que se entere Murcia, que no los engañen más, que esa es la pura verdad, que lo único que quieren traer es la vía en superficie, el tren en superficie y ahogar a Santiago el Mayor y todos los barrios de la costera sur. Que se entere que no, que hasta la máquina que hacía el paripé de que estaba soterrando se la han llevado. O sea que despertemos ya, que ya está bien, que Murcia se tiene que tirar a la calle porque es una aberración lo que quieren hacer con nuestra Murcia, nuestra, de todos los murcianos, de toda la comunidad murciana, no de una parte solo, no solo del sur. Aquí participamos todos y cada uno de los murcianos, que no van a coger solo los de la capital, el tren, el ave, dichoso. No, lo van a coger toda la comunidad. ¿Y qué tiene que estar? Arriba, partiendo la ciudad de Murcia, avergonzando a la comunidad de Murcia. No, no quiero. Si nuestros políticos los consienten, los ciudadanos vamos a luchar hasta la última gota de sangre. Y eso, a luchar y a ganar. Muy bien Loli, alto y claro. Por aquí te dice, Arcadi Nore, te dice un abrazo y mi admiración desde Barcelona. Muy bien. Bueno, pues esto hay que compartirlo, eh. Al menos antes de que me caiga, aquí caminando de espaldas, por lo menos, que sea visible esto. Doscientos cuarenta y nueve días seguidos de protestas, eh. Doscientos cuarenta y nueve días seguidos. A la calle, todos y cada uno de los días. Sí, mañana doscientos cuarenta. Se cumple. Y lo que queda, porque esto va camino de cumplirse el año con cierta facilidad, eh. Hay que compartir, hay que difundir esto, aunque solo sea para que dure menos. Saludos a Agustín de Sevilla, creo recordar, que estás en Sevilla. Saludos para Elisa, que nos ha enviado una fotografía de no al muro en Toledo. Una fotografía, una pegatina de no al muro en Murcia, su entrenamiento ya, desde Toledo. Luego haremos una recopilación de tweets, con fotografías de no al muro por toda España y el resto del mundo. Y haremos un mural para que los vecinos vean el apoyo que hay, tanto en otros lugares de España como en otros lugares del mundo. Así que puedes poner tu dibujo, una pegatina, si la tienes. Un mensaje, te puedes fotografiar tú, puedes escribir un tweet. Puedes usar el hashtag Murcia Libre de Muros, citarme también a mí o a algún vecino, alguna vecina. Y recopilaremos todos esos tweets para que se vea el apoyo. Así es, Sergio, 250. Ahí vemos a Andrés, con la única bandera que ondea en todas estas manifestaciones, que es la bandera del no al muro. Aquí ya sabéis que no hay banderas de organizaciones alguna. Simplemente hay una bandera y es la bandera del no al muro. Solamente esa bandera. Sí, Sergio, prepara una fotografía, puedes escribir en un cartel, no al muro en Murcia, lo puedes poner en algún sitio. Y lo compartimos aquí y luego en Murcia. La solidaridad atravesa los océanos si hace falta. Como tú haces cada día. Ya llevas más de 215 días conectados. Charo, para que la gente lo vea, se lo dice. Que lo pueden ver aquí todos. Para que vean que no es un día nada más. Estas fotografías, podéis escribir un tuit, publicar un tuit. Me podéis citar a mí, Cecilio Cea. Pones en el tuit, arroba Cecilio Cea. Indicas el lugar donde es la fotografía. El mensaje que quieres transmitir a los vecinos. A las vecinas de aquí, de Murcia. Y los voy guardando. Saludos, mames. Aquí ya ves, la gente, mira. Aquí, Charo, os muestra la tarjeta para que sepáis que tenéis que citar. Enviar la fotografía en Twitter, Cecilio Cea o en Instagram. ¿Sí? Cecilio Cea. ¿Y Charo qué dice? Estamos pasando en Murcia. Que vean en directo lo que nos están haciendo los políticos en Murcia. Ahí está, Charo. Pues mames, aquí ya ves, la gente sigue. Mañana se cumplirán 250 días. Hoy viernes, pues incorporan mucha gente joven. Muchos menores que mañana, a no haber clase, pues vienen con la familia. Y luego gente que viene cada día. En las vías, en las vías también hay gente. Siempre, en la marcha, el número de gente es menor, porque hay gente allí. Mames dice que llevaba la pegatina puesta en el coche. Pues foto, mamen, foto. Que vamos a hacer un mural solidario aquí para que la gente reciba el cariño. Porque el cariño, la solidaridad es algo que tiene mucho valor. No tiene precio, pero tiene muchísimo valor. Y en serio, hace muchísima falta el apoyo para continuar. El apoyo para continuar, para no desfallecer. Porque la gente sabe, sabe que estáis ahí, mayorarse ahí en Alcoy. Pero vamos a llevárselo a los vecinos que no lo saben. Vamos a hacer el mural para que la gente también, que está en los barrios, y que no saben el apoyo que hay, que fuera de Murcia diga, pues, ¿cómo es posible que haya tanto apoyo fuera y yo no haya bajado un día a mostrar mi solidaridad? Muy bien, Mames. Pues desde Sevilla, otra persona más, Mames, Agustín. También desde Tarragona, Madrid, Nuria, Cristian, en Toledo, en Talavera de la Reina, Elisa en Toledo. En Osona, venga, Mames, un abrazo y gracias por asistir a esta lucha de la dignidad. De regreso a las vías, con el grito que no queremos mudo. Para que lo sepa la gente, para que lo sepa la gente, porque estar a esta hora pegado al televisor te hace partícipe de una ficción, alejándote de la realidad. Y entonces la gente te trae la realidad a la puerta de tu casa, para si la quieres escuchar. Saludos, Lulú. Por eso el mensaje vecino, despierta, el muro está en tu puerta. Es importante, es importante salir de esa ficción en la que vivimos y centrarnos en la realidad. Y centrarnos en la realidad de la que nos distraen, de la que nos quieren no hacer conscientes. Vamos, probablemente, a pasar por la estación de Ferrocarril. Aquí tenemos a Paco Carnicero grabando esta realidad. 249 días seguidos. Y aquí, pues como uno más, para que tú puedas participar, puedas sentirte que estás aquí, porque de alguna manera, pues también estás. Estamos en una zona de Murcia que se llama El Rollo. Y que está muy cerca de la estación de Ferrocarril. A la derecha, una autovía. Y todo eso está en el lado norte. Entonces, está en el lado de la ciudad que no quedaría aislada, que no quedaría marginada. Está en el lado, digamos, bueno del muro si es que hay un lado bueno. todavía hay gente que se sorprende al ver pasar la manifestación. Es muy importante también el compartir las retransmisiones por algo que os voy a decir ahora. Hay gente en Murcia que considera que solamente hay manifestaciones cuando lo ven. en cambio, cuando la retransmisión que está grabada diariamente pues les llega de una manera u otra por una persona u otra por diferentes lugares ya sea Facebook, YouTube, Perisco, por Twitter, pues la gente llega un momento que dice pero vamos a ver que esta gente no paran, que están todos los días, ¿no? y eso genera más empatía, eso genera más empatía porque de alguna manera pues una persona pues tú puedes considerar que alguien es estúpido pues por protestar, ¿no? Pero que tantísimas personas sean estúpidas tantísimos días pues eso ya a tu mente le genera ahí una cierta disonancia cognitiva, ¿no? Una cierta contradicción mental que dice pues no puede ser, ¿no? O estoy equivocado o qué pasa y eso es muy importante para que la gente pues despierte la gente que todavía no ha visto estas protestas que no se informan las que dicen no, si yo en el periódico pone que ya se está haciendo el soterramiento y que comprende que bueno que los periódicos pues también mienten, ¿no? Y que van despertando porque en periodismo se dice que no se sabe cuánto se miente en periodismo hasta que eres protagonista de la noticia y aquí ¿qué pasa? que miles de personas están siendo protagonistas de las noticias Venga, vamos a enfocar la bandera que lleva Andrés ahí lo tenéis podéis hacer una fotografía no al muro soterramiento ya saludo Jordi no al muro soterramiento ya la única bandera que ondea bueno hoy hay dos banderas esta que lleva Andrés tres banderas sí, sí esto va aumentando la que lleva Dani aquí la mítica Dani y la que incorpora también José Luis allí así es así es a los políticos hay que irritarlos porque vergüenza no tiene es decir los corruptos no estamos hablando se entiende pero bueno para que para que sea fácil también de comprender a los corruptos no tiene hay Jordi saludos que además te conectas a diferentes horas estás ahí muy pendiente y es algo es algo muy digno de valorar que yo lo digo muy en serio me parece el que os conectéis saludéis enviéis corazones es algo que yo particularmente valoro mucho porque son pequeños gestos y la vida son pequeños gestos la vida son pequeños gestos más que gestas que parece que vamos buscando el éxito las gestas y las hazañas la vida la vida la real la de cada día la que nos hace más felices son los gestos más que las gestas y aquí estamos haciendo una gesta a base de muchísimos pequeños gestos y entre ellos los tuyos compartiendo dando corazones comentando aquí tenemos la estación de tren esto se supone que es una estación de tren es una estación de tren provisional que ya dura más de 155 años más de 155 años y que dentro pues es como puede ser el apeadero de cualquier pueblo ¿no? muy digno pero de hace 155 años me explico no como para traer un tren de alta velocidad no es como la estación de Beniel que vimos el domingo que si está preparado pues aquí tenemos en frente de la estación de ferrocarril nosotros por arriba y el tren por abajo aquí Paco haciendo una una sentada tendríamos que hacer más de una sentada tendríamos que hacer más de una sentada vamos a ver nos dejarán entrar dice Danilo vamos a ver la gente vamos a ver aquí tenemos mirar esto es un ridículo parking que hay comparado con el que emitimos mostramos el domingo en la emisión desde Beniel este es un parking ridículo para traer aquí un tren de alta velocidad la cantidad de pasajeros que se supone que dicen que va a haber esto es la estación de ferrocarril aquí lo tenéis aquí se supone que va a llegar el ave venga en directo la estación si, si esto es la estación por favor reírse hacia el otro lado por favor reírse hacia el otro lado bueno aquí nada más que hay corazones no hay risas pero en Facebook sí en Facebook sí que hay risas bueno hay hay emoticonos esto es la estación ya está ya habéis visto bueno vale es verdad habéis visto una parte de la estación ya habéis visto toda la estación esto es toda la estación con aseo sin puerta ah bueno esto es mirad mirad estas son las puertas de los aseos unas cortinillas de plástico pero estos son ¿cómo se sabe cual son? estos son de hombres caballeros mirad mirad ¿qué os parece las puertas ¿eh? ¿qué os parece las puertas de los aseos? ¿será para que no entre las moscas? ¿eh? cuando la gente si quiere descansar ahí no hay más estación ah bueno sí vamos a mostrar vamos a mostrar aquí cuidado que las puertas son mecánicas ¿eh? no vaya a ser que os quedéis atrapados en medio cuidado cuidado las puertas de los aseos que son mecánicas y os vais a quedar atrapados en medio estos son ¿eh? bueno con un poco de suerte han renovado las puertas desde hace más de un siglo y medio ¿eh? bueno aquí tenemos dice ¿y si te quiero esperar el ave? pues mirad perfectamente uno dos tres cuatro ¿eh? ahí dentro hay unos cuantos asenticos más y aquí pues fíjate que bonito ¿eh? cinco seis siete ocho madre mía ¿eh? aquí puede venir a esperar a toda la familia que venga en el ave qué bien qué bonito mira ahora sí han creado ahí una salita una wedding room mira aquí una salita ¿eh? esto es ya el futuro que ha llegado a Murcia el futuro ha llegado a Murcia una salita de espera entonces para que llegue el ave esto esto es pues yo qué sé esto es dos personas desesperadas que no se hablan entre ellas mientras discuten si la estación es una estación de mierda o qué y esperan que venga el ave ¿no? el dibujito ese bueno 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 que sí que es un dibujito de la sala de espera yo lo comprendo yo lo comprendo qué bonita la estación que me llena de ilusión ¿eh? ¿qué os parece? esto es la estación de Murcia ten en cuenta que aquí vienen chucuchucus de gasoil ¿eh? aquí vienen chucuchucus de gasoil entonces esto pues que podemos esperar de esta estación es pequeña aquí es viejuna bueno aquí están haciendo alguna cosilla una cosica de obra bueno 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 pues da vergüenza pues claro y aquí quieren traer un ave aquí quieren traer un ave ¿sabes? aquí quieren traer un ave a esta estación las bueno pues le preguntamos la hora que es por cierto tengo que verlo a ver del dispendio de las primeras líneas de ave ha pasado para aprovechar todo el asistente ¿correcto? ¿qué hora es? 20.31 ¿cómo que a las 20.31? a 22.22 ah eso sí las 22 sí son ya las 10.30 son las 2 las 10.30 ¿eh? ah vale ¿sí? vale ni sabía que había ahí todavía obra ahora lo que sí que es cojonudo son las puertas del aseo eso es espectacular las cortinas esas madre mía bueno pues vamos a que no se nos escape gracias hasta luego no se nos escape la gente que está en la manifestación venga venga vamos a ver vamos a ver de nuevo por si te lo has perdido esto son las puertas de los aseos ¿sí? estas son las puertas mira se parece a un kiosco de la playa tienen una persiana ¿eh? tienen ahí una persiana para cuando quieras cerrar el chiringuito lo cierres y ya no mea nadie ¿eh? y luego sí pero ahí no le hagas pipí ¿eh? voy a llorarte que aquí ya nos conocemos luego le hice a la abuela ¿no? es que he sacado el huertano que llevo adentro y en Murcia cruzamos la corcinilla echamos la orina pues sí esa es la realidad murciana eso sí luego tiene un eslogan que es no seas marrano ¿sabes? no te lo pierdas sí sí el hashtag es nsm no seas marrano esto es un de una de las consejerías aquí del ayuntamiento vamos a ver ¿por dónde vamos? vamos por aquí mirad lo que estáis viendo al otro lado de esta valla es el muro que está construido sé que se ve poco pero todos esos reflejos son de las pantallas de metraquilato y del muro que está construido desde la estación hasta la zona donde cada noche se reúnen los vecinos se reúnen la gente que va a protestar donde está la pasarela si esos reflejos correctos pues ese es el muro ya en el otro lado pues ya están acabando de hacer el andén los andenes donde se supone que va a venir el si son de 5 metros de altura y 9 kilómetros 9 confirma Dani que son 9 kilómetros de muro claro y la pantalla es de metraquilato sí sí que eso está teniendo un problema porque hay gente que se está quejando que tienen sus viviendas pues más o menos a la distancia que ves de esta valla al muro prácticamente metros y qué sucede sí pero estoy hablando incluso de los que todavía viven allí que están un poquito más lejos pero sí como dice Dani hay gente que vive a menos sí comenta Dani que son 9 kilómetros porque están construyendo muros también hacia Cantarilla y y comentaba que esta es metraquilato hace como un efecto lupa y aumenta el calor aumenta el calor además al estar frente a las puertas de la vivienda y tener tanta altura lo que hace es que impide que el poco aire que haga cuando lo hace llegue a las casas tú ajáte y dices voy a abrir la ventana para tirar la casa no no si tu casa da el muro no hay manera de que se ventile ¿sabes? es así es así y esto todo es bajo el mantra ese de que para que la vida de uno vaya mejor alguien tiene que sufrir ¿sabes? ese mantra tan manido pero claro aquí qué pasa que no es para que la vida de muchísimas personas vayan a mejor dos o tres sufren cosa que yo también sería injusta es que para que la vida de muy pocas personas vayan a mejor la mayoría tienen que sufrir es que eso es injusto eso es injusto y con las vibraciones corre el libro de romperse eso espérate porque esa es otra otra historia también bueno Murcia hace un calor espantoso ya te lo puedo decir el perisco que grabé a plena luz del día que además se llama así si lo buscáis y también estará en Facebook y en YouTube pone a plena luz del día bueno sería de lo peor yo comprendo que tendré que repetirlo para que se pueda ver me da igual si lo ve una persona en perisco en ese momento o si es de los periscos como algunos que lo han visto más de 100.000 personas no importa pero hay que mostrarlo hay que empatizar merece la pena si se logra que unas pocas personas empaticen con la gente si acabé bueno hubo varios días que acabé un día casi me da una crisis epiléptica también por la noche pero ese día ese día fue fue un día que yo recordaré porque estaba ya casi a punto de desfallecer que miras como quedó el móvil se ve claro ¿no? llega un momento que no ese día iba acompañado pero iba con Miguel Consuelo Cristina había más personas allí solo que algunos fuimos lo suficientemente inconscientes como para llegar hasta la parte más lejana pero bueno es que hay que hacerlo y ayer encontramos con Maricarmen una vecina que nos explicaba la realidad que nos explicaba la realidad porque es que al final por más que lo imaginemos mientras no lo vemos es que ¿eh? pues ese periscope mira hay una sí nos tenemos que cuidar gracias hoy de hecho estoy también muy al límite pero bueno hacemos lo que se puede y ahora a descansar un poco pues hay un paso por debajo de una carretera un puente donde apenas hay centímetros para pasar la gente ¿sabes? apenas seis centímetros para pasar no sé cómo van a habilitar para que la gente pueda caminar en torno al muro en esa parte y además está llena de basura y se ve ahí a Miguel caminando sobre la basura y yo caminando sobre el bordillo donde se supone que va el muro bueno es un perisco bastante lamentable por lo que mostramos pero real la ventaja además se grabaron más de una hora quizás dos horas o casi eran de las doce y media a las doce y media más o menos acabamos dentro de la casa de Loli una vecina en frente de la pasarela mostrando la pasarela y bueno la ventaja de verlo ahora es que lo voy a dar para adelante para detrás y no pasar los calores que yo hoy pasé pero es muy importante ver y había gente decía a ver que nos vamos a caer que podemos desfallecer ya pero es que hay que mostrarlo y oye si uno se cae pues oye pues hay que mostrar la realidad y la realidad es esa un muro partiendo Murcia España en dos año 2018 vamos a celebrar el trigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín si nada lo impide con un muro nuevecito y listo para estrenar y eso pues la gente evidentemente tú lo sabes no quiere ahí tenemos a la gente que va rapidísima ya hacia las vías en este 249 días consecutivos de protestas en Murcia estamos pasando frente a un colegio con el paso del tiempo ya te vas a ir hasta conociendo el callejero murciano pero en cualquier caso fíjate que aquí estamos frente a un colegio el colegio Ciudad de Murcia y ahora enseguida giramos hacia el sur y nos encontramos a dos calles Dani más o menos las vías una calle una calle a las vías entonces aquí tenemos un colegio en Ciudad de Murcia al lado un instituto y toda esta gente pues queda al otro lado del muro en el lado bueno digamos sí por decir de algún lado pero es que hay gente de los barrios del sur que tienen que venir aquí niños niñas adolescentes saludos Juanis Mayor te dice que no conocía Murcia pues mira la estamos conociendo ya ves aquí la calle Torre de Romo una de las arterias la calle la siguiente la siguiente que es la calle de la que más transitamos y que está cortada por esta calle que es la calle Pintor Pedro Flores y luego paralela a esta nos encontramos la calle orilla de la vía pues que como su nombre indica la vía se encuentra allí mismo y además es curioso mira yo os invito a que hagáis un ejercicio ahora ahora te respondo Serapa os invito a que hagáis un ejercicio buscar buscad en alguna página donde queráis hoteles en Murcia hoteles en Murcia y ya veréis como la mayor bueno desde el jardín Florida Blanca que son varias calles atrás de la zona de las vías a esta zona hay cero hoteles cero un dato no estoy diciendo que sea mejor ni peor estoy diciendo que es un dato que es una zona de Murcia inhóspita y a la que se encierran pues a mucha gente le da igual pues preguntas sobre la gente del centro la gente del centro de Murcia hay gente a la que bueno creen a la prensa hay gente también que son estómagos agradecidos esos son los que menos palmeros palmeros con dos peces y luego hay muchísima gente que la mayoría que son personas que no se creen que vaya a pasar eso que no se creen que vaya a pasar el muro que que bueno que están todavía en esa fase de negación que no han pasado a una fase de negociación de si podrá ser y luego ya de aceptación ala pues si es verdad así es y luego hay gente que directamente te dice que que si se pone el muro pues que serán de los primeros que se apuntarán para tirarlo y eso te lo dice gente gente bastante mayor que ha vivido en la huerta muchísimos años en otra parte de la ciudad sabes no gente joven o sea hay gente de esa que ya está curtida y que te dice que dice a ver que no puede ser que pongan el muro y dice es que como lo ponga eso hay que tirarlo dice la gente de la zona del centro estamos hablando no del sur de la zona del centro pero lo dicen queriendo decir que no va a llegar a eso que no va a ser necesario eso sabes lo dicen como mostrando más la impotencia pero al mismo tiempo mostrando que en Murcia la gente no se achanta pero claro aquí la elección que se está dando de 249 días de lucha pacífica es impresionante que no 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 queremos muros ni pasarelas ahí y tanto policía ahí aquí tenemos a Isma que está bordeando la zona la zona peligrosa sí sí fijaos en qué estado se encuentra el barrio saludos ya estamos llegando la zona aquí precintada tremendo eso sí no se les ocurre venir a limpiar la mierda aquí hay aquí hay preservativos del paleolítico aquí hay preservativos que están conservados en ámbar como el semáforo sí comenta Dani comenta Dani que están poniendo los jardines de soterramiento ahí hay un pequeño árbol ahí en medio ahí tenemos un árbol sí sí no es que además esa es una de las luchas típicas de aquí la gente aquí haces una prueba del carbono 14 y te sale de qué año es la lata de refresco aquí echas un sorbo y adivinas las recetas las recetas secretas de la Coca-Cola fijaos o sea no se les ocurre venir a limpiar esto policía y todo lo que quieras pero esto no esto no lo limpia sabes y hubo un día cuando vinieron gente de Cataluña a apoyar que quitaron los contenedores estos contenedores que vemos aquí los quitaron pues no vaya a ser que imagínate la gente de Cataluña peligrosa pues los los quemara pues la gente la gente ese día limpió la calle y se llevó la mierda a otro sitio y dejó la calle limpia con contenedores sin contenedores esta calle se queda limpia y en cambio era el mismo día del entierro de la sardina una fiesta en Murcia y las calles de Murcia quedaron asquerosas eso sí luego pasaba el servicio de limpieza limpiando pero aquí no había servicio de limpieza aquí habían ciudadanos ciudadanas cívicas limpiando pero eso sí la orilla de la vía sigue asquerosísima una de las reivindicaciones ya de hace años de la gente porque por ahí pasan personas de todos de todas las edades repártelo he dado a muchas mesas que estaban sentados le he dado a los dos muy bien me quedo con estos dos con mi gente ahí está y mañana si hay que repartir más eso es estupendo Charo la gente somos los medios Charo a ver Charo cuéntanos a unas pocas le he dicho ¿queréis saber lo que está sucediendo en las vías? y ha dicho si pues toma un papel y este para que te metas y estés en directo con nosotros y vas a saber lo que es bueno lo que nos tienen los políticos estos aquí montados así que he estado repartiendo venga nos vamos ya a descansar buenas noches buenas noches buenas noches hoy es 49 por ser tú Juan pijo también hoy estás aquí Juan te has hecho toda la marcha a poca dando vueltas por toda la vuelta toda por toda la vuelta entera como no la voy a hacer si un sargo uno es rápido he salido por toda por toda la marcha detrás de este señor detrás de yo no fallo pasa que estoy flojito ya es mucho el trabajo que llevo aquí la gente te está saludando porque claro eres eres una de las figuras de aquí de esta revuelta de la vuelta Juan creo que dice aquella aquí está ¿quién te dice? aquella que dice ya no saluda Juan no te dan besos la gente la gente quiere saber dónde está Juan quiere saber si lucha o no lucha y Juan es aquí uno uno más uno más de la cuenta uno más de la cuenta uno más de los que estamos aquí ya los que habemos aquí todos los días vámonos a cenar que no cenamos vámonos hay que recuperar fuerza Juan que esto queda más días mañana 250 escucha ya que los jóvenes ya que los jóvenes no vienen aquí tiene un hombre con 80 años que se hace recorrido 82 y voy para 86 no echas tantos pero bueno 82 años tiene y todas las noches viene aquí y cuando salimos sale y míralo luchando por el barrio a dar la vuelta a dar la vuelta por todo el barrio y la juventud no lo hace ella no aquí estoy mirando vaya pesada que había una de esos montos que es la que le dijimos somate que te vas a caer se asoma pero no viene se va no oye Charo Juan mira hoy vengo de negro vengo de negro ¿a quién le llevo el luto? ¿a quién le llevo el luto? a Televisión Española a la Radio Televisión Española que ya está celebrando el cuarto viernes negro porque los trabajadores se quejan de censura allá han dimitido gente en Valencia profesionales de Radio Televisión Española en Valencia porque sí, sí, sí lo han dimitido porque no les dejan mostrar la realidad no les dejan mostrar la realidad y ya llevan cuatro viernes seguidos donde cuando si tú pones la uno pones la dos verás que la gente mucha lleva la ropa negra para demostrar que están en contra de la censura del gobierno de España de la manipulación y aquí porque todas las personas somos Televisión Española todas las personas y aquí en esta revuelta de la huerta en este día 249 como cada viernes también vestido de negro ¿eh? como corresponde Juan porque esto no lo sacan tú has visto en Televisión Española ¿tú te has visto a ti en Televisión Española? pues si está todos los días Juan ¿no te has visto? pues yo no me he visto si no vienes ¿cómo te van a ver? si no haces nada pero tú sí vienes tú sí vienes los medios vienen para hacer para pie como que están aquí pero no comentan nada en ninguna televisión gracias a estos medios de verdad te lo digo gracias a ti se está enterando España entera y parte del extranjero porque sabes tú que contestan de muchos sitios de Sevilla de Barcelona bueno de México de Costa Rica de Chile por fuera de España y España entera y gracias a ti se está divulgando toda la bueno iba a decir una palabra la gente pero esto es gracias también a la gente que la gente somos los medios verdad porque aquí el otro día Fina, Carmen agarraron el micrófono la cámara se fueron a entrevistar a Diego Cunesa es decir aquí cada persona sabe que tiene la libertad de agarrar el micro agarrar la cámara y de entrevistar a quien sea mira hablando de Carmen aquí aquí la tenemos pues estábamos hablando de ti Carmen estábamos hablando de ti que lo sepas luego lo ves para que sepas si es algo bueno o algo malo que estábamos estábamos aquí hablando de ti por cosas de la vida por cosas de la vida luego lo tienes que ver para ver si es bueno o es malo venga Antonio y Juan están aquí hablando Antonio a ver a ver que pasa que pasa venga venga vamos a ver Dani vente por aquí a ver que pasa mañana claro Antonio a ver que pasa mañana que me estás contando a ver mañana chocolate chocolate con bizcocho a a que hora a las 8 un bizcocho seguramente de la tarde 9 y media 9 y media de la tarde de la noche hombre de la mañana y gratis gratis es así se escribe gratis así de grande gratis o gratinado y si traes vaso pues se lo ponen también en el vaso lo único que no hacemos es masticarlo y hacer la digestión eso ya es cuestión de vida es gratuito pero hay una parte cada uno cada uno que lo cague como pueda totalmente ya veremos pero mañana aquí quien venga mañana tiene aquí mona y chocolate bueno eso es lo que nos han dicho otra cosa será que que lo tengamos pero yo creo que sí que mañana y si no y si no a las vías vas y de lo que lleves comerás exactamente hay otra posibilidad las posibilidades son varias variadísimas pero si te traes algo por si acaso mejor bueno yo por si acaso me traeré agua porque es una cosa que en Murcia yo no sé qué pasa pero agua para todo el agua fundamental agua fundamental pero tenemos agua muchísima agua pues mañana tenemos el mar Mediterráneo cerquísima agua a punta para la que quieran desaladoras a punta para y el mar menor he hecho también el mar menor pues he hecho una sopa un caldito ahí hay agua potable pero agua potable pero de echar la puta que ha pasado si ay que gracioso que de aquí te está haciendo Joaquín Paco que la cámara te quiere que quiere la cámara seguro que te está diciendo también comentarios bastante buenos la verdad que sí la verdad que sí pero vamos lo importante es que sigamos viniendo a las vías mañana 250 mañana 250 días que se dice pronto 250 a ver Isma ven por aquí a ver veníos por aquí incorporados no no vente por aquí Carmen si me chupo cámara ya me quedo toda la noche eso es peligroso no vamos aquí el tiempo que haga falta mira se nos va Carmen Carmen que pasa entre por aquí por favor venga pasa esto ya esto ya esto ya esto ya presidente de la comunidad autónoma presidente de la comunidad autónoma sí dígame que quieres que diga que estamos sordos o que yo sí yo de este oído estoy un poco tirante pero el presidente de la comunidad autónoma que le decimos que se venga a las vías si es que ya no no hay cosa que le digamos más pero donde enfocas tú ah coño me está enfocando la parte de atrás pero la parte baja baja un poco ah me está enfocando esto claro pues que tienes ahí parece Fernando Alonso Fernando Alonso sí aquí con la propaganda pero claro solo que esta es digna esta es digna las cuatro ruedas sí pero ella es más rápida ¿sabes? ella es más rápida se hace toda la ruta aquí de las protestas lo del chiste por favor no sé un chiste que ha dicho mira esto son dos amigas y una pues se queda viuda y va la otra amiga al duelo y le dice ay que se te ha quedado muerto el marido de que se te ha muerto dice envenenado dice ¿cómo envenenado? dice si va a todo arañar el cuello toda la cara morada dice porque no quería ni tomarse el veneno bueno madre mía esto es eso yo no sé no sé entre interrogantes bueno aquí la gente seguro te estará dando corazones oye creo que ha triunfado seguramente el chiste ¿cuántos corazones van por ahí? hay que tomarse las cosas con humor hombre sí sí totalmente ¿qué vamos a hacer? el humor lo primero bueno primero las vías después el humor después las vías otra vez y volvemos al humor ese no se hace un cóctel ahí se mezcla todo digo todavía no si no se mezcla todo sí 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 porque aquí hay que aguantar y el humor ayuda muchísimo a aguantar el humor es si no fuera si no fuera el humor la música las pipas pues estaríamos muertos ya y los cabezones que somos Murcia eso sí que no nos gana nadie bueno 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 gente te estaruda como Murcia queremos queremos que se unan cabezones cabezones necesitamos cabezones aquí el lunes ¿qué ha pasado? ah sí el lunes Antonio no tengas miedo venga pasa pasa a nuestra sala Antonio a la sala de prensa el lunes a las nueve y media se proyecta a intermedio ahí en la pantalla del soterramiento ahí está que tenemos cine a la habrá nuevamente chocolate churro bizcocho etcétera no se sabe si será gratis o habrá ya que pagar pero habrá 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 vale entonces ¿a qué hora? a las nueve y media empieza el intermedio aquí en las vías el intermedio para situarnos es un programa de televisión de una cadena privada española que se llama La Sexta hay que situarnos Wyoming presentado por Santa Sabatés y de Gran Wyoming y ese día se trata lo de las vías estuvo aquí Gonzo estuvo aquí Gonzo estuvo en las vías bueno hay gente hay gente que ya hay no venga a cenada vamos a ver tú vence nada que nos toquemos a más no hay otra cosa hay que venir venga y decía que Gonzo vino pero ya hemos cumplido bueno yo no pero mucha gente ha cumplido años desde que vino Gonzo vino 15-20 días sí parece que están tardando pero al final vamos a ver el lunes la cuestión era el ministro era el ministro que no sabemos si lo ha entrevistado el ministro el ministro el ministro sí el de la serna ese de la serna ese en la vía en la vía todos los días venga vamos venga yo tengo que ¿cuántos lo hacemos? ¿cuántos lo hacemos? vamos a ver el lunes ¿eh? a ver nos vemos en la vía todos los días nos vemos en la vía ¿dónde nos vemos todos los días? en la vía Todos los días Todos los días ¿Dónde nos vemos todos los días? ¿Dónde nos vemos todos los días? Todos los días Todos los días Chimpón Bueno, venga, vámonos ¡Ester, a la mierda! Todos los días ¿Dónde nos vemos todos los días? ¿Dónde nos vemos todos los días? Buenos días Muy bien, jesúsico Venga Venga ¿Qué? Buenas noches, Miguel ¿Qué? ¿Cómo vas? Bueno, cansado Porque esto no para No me canso Está más agotado Madre mía Esto es Queda ya poco ¿Poco? Queda ya poco Sabemos el final Lo que no sabemos es cuándo es El final es que no habrá muro ¿Cuándo? No lo sabemos, Miguel No, 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 no A lo mejor no A lo mejor algún juez se enviada Sí Y hace lo que tiene que hacer Vamos a ver, Miguel Vamos a ver Vamos a ver De momento ya 250 días mañana Como no lo acaben antes de las elecciones El próximo alcalde de Murcia para todo esto ¿Sí? ¿Tú crees? Vamos a ver Eso, las elecciones son en el 2019 Aún queda, ¿eh? Mayo, un año Un año O sea, Miguel me está diciendo aquí Que me va a encontrar diciendo Que estamos en el ya El año entero ¿Sabes? Sextuagésimo, yo que sé ya Día Estos son tan inútiles Sextuagésimo, centésimo día ¿Eh? Esto ¿Qué me estás diciendo, Miguel? Tremendo Yo quiero cumplir años No cumplís días aquí, ¿sabes? Quiero cumplir años De vez en cuando Que cansa poco Pero no cumplís días aquí Suerte La solución es el juez El juez que Que ya lo pare Y ya esperamos a que Vamos a ver Porque la justicia española también A veces está que Quien parte y reparte Se lleva la mejor parte A veces también, ¿eh? Si aquí lo que pasa es que no han tomado Se dice en la bursa murciana No lo digo yo Existe en la bursa murciana No tome, no tome Es que no han tomado decisión todavía Vamos a ver Tienen que tomarla Bueno, Miguel Venga Buenas noches, gracias Venga, Miguel ¿Se han llevado una zagala? ¿Los guardias? ¿Se han llevado aquí? Una zagala por ahí La orilla de la vía ¿Por qué? Yo qué sé Ahí lo están diciendo Se la acaban de llevar ahora mismo Bueno, aquí la gente Bueno, aquí Si Estaba ahí apalancada Y de golpe Los dos Un chico y una chica de policía Le han enganchado Le han dicho Vente para acá con nosotros La han llevado detrás Pero vamos, la cría se ha ido todo espantada Pero tú te crees Que tendrá otra cosa que hacer Que también detenga la cría Y... Es que... Es que... Es que... Es que hay que ver... Es que hay que ver... ¿Eh? ¿Eh? ¿Se ha salido? ¿Se ha salido? ¿Se ha salido? ¿Se ha salido? Se le ponen la vía No puedes pasar por ella No puedes hacer no No puedes hacer nada Y puedes pasar por ella Tranquilo por la vía Y si le pone una... A lo mejor así Pone una mirada desafiante Que no lo sé Tengo ni idea Pero que no sabemos Pasa que la cría No se está aquí la gente comentando que... Eh... La policía se lleva a una persona Una chica No se para... Quizá para identificarla y eso Bueno, de aquí, pues ya sabes, ¿no? En presencia policial, se ve que no hay corruptos a los que detener No hay corruptos a los que... Pero claro, es que obedece a los corruptos Ojo que obedecerán también a gente honesta Pero hay corruptos a los que obedecen Y tú y yo lo sabemos Bueno, pues nos vamos a despedir Nos vamos a despedir Ya la policía, estáis viendo Ya se está, bueno, al principio marchando Aunque siguen por aquí Y aquí comentan que la chica, pues enseguida se fue corriendo Salió rápidamente de aquí, porque claro, es que... Es que es eso, es que no está haciendo aquí la gente nada malo Estaban ahí apoyadas, pero bueno Aquí ya sabes, el ciudadano, la ciudadana es Presunta culpable Y los corruptos son presuntos inocentes Así es lo que... Si respiras, eres presunto culpable A menos que seas un corrupto Esas son las situaciones que estamos viviendo en España En este momento Por no hablar de Baltoni, ¿eh? Del cantante, rapero Que en unos días tendrá que entrar a la cárcel Por canciones Luego hay periodistas que dicen que hay que bombardear Cataluña Y ahí sigue, ¿eh? Ahí sigue en su programa de radio Es decir, depende de quién eres Depende de qué lado estás Si a favor de los derechos humanos o en contra Si estás a favor, pues... No puedes decir ni siquiera una estupidez Y como estés en contra Pues puedes descometer Apología del odio y de todo lo que quieras Que no va a pasar nada Bueno, lo de Al Saso también, pues un escándalo Sí, sí, ya llevan también más de 500 días Los chavales ahí, detenidos Por terrorismo, ¿no? Es decir Bueno, es... Y luego Uno de la manada que guarda civil Haciendo una carta pública También Criminalizando de alguna manera a la víctima, ¿no? Si es que... Sí, sí, el tipo sigue en su púlpito radiofónico Sí Por eso la gente Tenemos que escuchar a la gente Mira, yo hay una cosa Que a mí me... Ah, venga, sí Voy para allá, también Me despido y voy para el Pumukita Venga Pues... Para despedirme, decía Una de las cosas que a mí me pone Un poco también... O sea Decepcionado, a veces, ¿no? Pero claro, supongo que... O así, ¿no? Y es que el odio El odio se mueve a una velocidad A ver, voy... Concederme 10 segundos A ver... Decía que... El odio... El odio se difunde, se mueve A una velocidad impresionante En Internet O la estupidez, ¿no? Una persona encuentra un tuit estúpido Y enseguida lo comenta, lo comparte Lo difunde de alguna forma Aunque sea para alertar Mira lo que dice este, ¿no? Y yo me pregunto Que cuántas luchas habrán En Internet De gente, ¿no? Que está mostrando en Internet Sus luchas sociales Y que simplemente Pues por ser algo Como aquí en Murcia Algo pacífico No le estamos dando difusión No se está conociendo Yo me pregunto eso, ¿no? Recuerdo en una ocasión Cuando hubo Un político Que Hizo como un robo En un supermercado Para darle la comida A los pobres O Probablemente un robo Y que eso fue un escándalo A nivel nacional Y que se le dijo De todo al político De esa manera Se puso En actualidad La situación Que estaban viviendo Millones de personas En España Yo me pregunto ¿Hay que cometer Algún tipo de acto Fuera de De la bondad De la benevolencia Fuera de la paz Para darle difusión Es triste eso Es triste Aquí llevamos 249 días Aquí sería Perfectamente factible Montar cualquier espectáculo Falsear la realidad Con tal de que Motivar que la gente comparta Pero no hacemos eso Aquí mostramos la realidad Aquí no Vamos a decir Venga, vamos a prenderle fuego A algo para Que la gente comparta Aquí eso no se hace Aquí eso no se hace Y Yo creo que deberíamos Reducarnos Deberíamos reducarnos Y compartir Lo pacífico Para transmitir el mensaje De Pues como esto Que estás haciendo Es pacífico Yo le voy a dar difusión Y como es Y decirle a violento Como esto que estás haciendo Es violento Yo no le voy a dar difusión Oye Si un Un periodista Dice barbaridades Estupideces Pues no le demos difusión Simplemente ¿No? Yo antes lo he mencionado Y Tampoco tendría que hacerlo Dime No me sientas solo No me sientas solo Dice No, mira Estamos hablando en directo En internet Hola Mira, espérate La cámara esta ¿Cómo te llamas? Soy homosexual Oye, una cosa Ya que estás aquí Ya que estás aquí Venga Vamos a aprovechar ¿Vale? Vamos a aprovechar ¿Tú a qué lado del muro vives? Aquí En el lado jodido En el lado jodido En el lado jodido Los dos son muertos Bueno, vamos a hablar con propiedad No, vamos a hablar con propiedad Porque luego usted también Se acaba censurando fácilmente Vale, vale No, en serio No estamos aquí Sí Bueno, pero esto Hay periscope que lo ven 100.000 personas Cuidado O sea, que esto nunca se sabe Cuando se va a disparar Pero una cosa Mira, aquí hay mucha gente Porque aquí generalmente La gente que viene Es gente mayor ¿Sabes? Gente de 60, 70, 80 años Y falta gente joven Y muchas veces Nos preguntan La gente del instituto ¿Qué es lo que opina? Vamos a ver ¿Tú dónde estudias? Aquí Yo en el S&D En el Mariano Vaquero Sí, ahí ¿Sí? Y en el Mariano Vaquero Vamos a ver ¿Por qué la gente Muchas veces aquí preguntan ¿Por qué los estudiantes No salen a la calle Y paralizan esto Para que no les pongan el muro? ¿Por qué son...? Pues que no me dejan Y porque también Si nos pillan Nos ponen una multa Y yo no quiero pagar dinero O sea, que hay cierto miedo Claro, claro Sí Pero la gente sí que tiene conciencia De que no quieren muro Sí Bueno, pero me lo hizo así Yo no lo quiero Pero Si no se puede hacer nada Pues a subir escaleras Un poco de deporte Tampoco Tú ponés la bomba ¿Qué es un poco? Pero vamos a ver Pero mira Tú dices Mira, tú dices Un poco de deporte ¿Vale? Pero tú imagínate Que un día te lesiones Y ese día El deporte ya no es tanto deporte Eso ya es una jodienda Con perdón ¿Sabes? Es decir Luego cuando el muro Este puesto Y sube la pasarela A la Dile a la gente de aquí El calor que hace Cuando salís del instituto ¿Hace calor o no hace calor? Mucho calor Mucho calor Mucho, pero mucho Pero la gente no se lo imagina El calor que hace Y esa pasarela Es metálica Esa pasarela Sí, sí, sí ¿Sí o no? Sí Entonces Eso es otro escalón Entonces eso Hay que tener bastante cuidado Bueno, gente ¿Cómo os llamáis? Yo Arturo Arturo Sala Bueno, pues oye Yo me estoy despidiendo ya Estoy cortando Pero oye Saluda ahí Muy bien Y en serio Hay que luchar Porque hostia Si no se lucha A vuestra edad ¿A qué edad se va a luchar? O sea, ¿sabes? Cuando seamos mayores Que dice Hay que luchar cuando Todo momento es bueno para luchar Cada uno a su manera Cada uno a su manera Pero todo momento es bueno para luchar Y Ya no se puede tirar ¿Eh? Ya no se puede tirar En Valladolid Pusieron la pasarela Y la tuvieron que quitar En Valladolid La tuvieron que quitar Porque la gente No, no La gente Bueno, pero oye Es que Al final esto Evidentemente es un negocio Pero Pero Beneficio No, no Aquí el asunto está Que sea el gobierno El que la quite De una manera segura Y que no ponga el muro Ese es el asunto Que la gente presione Eso es más difícil Es más difícil Pero cosas más difíciles Se han logrado Mira El próximo año Se celebran 30 años De que en Alemania Se derribó el muro ¿Sabes? Una bomba de muro ¿Eh? No, no Déjate de De esa historia Y tiene que ser más De manera Pacífica De manera Digna Mira Aquí tenéis Mira Tenéis a vuestro público A ver A ver Comenta A cuenta Espérate Vamos a ver Vamos a ver Aquí tenemos la realidad en directo Venga A ver Venga Venga Oye Hay que quitarse un poquito de vergüenza Para luchar contra tanto sin vergüenza A ver Cuéntanos ¿Qué es lo que? Nada O sea Nada Que ha dicho un comentario No, ahora tú Ah, pero mira Vente para acá Si no pasa nada Si A ver Una cosa ¿Tú estudias en el... ¿Tú estudias en el Marino Vaquero? No, no, no Estudio en el Miguel de Cervantes ¿El Miguel de Cervantes? ¿Dónde está? Al lado de Ronda Norte O sea, que eso está todavía más lejos ¿Pero vives aquí? No O sea, que las que viven aquí, ellas Ah Pero tienes amigas que viven a este lado del muro A mí me da miedo subir eso, eh Me da mucho miedo Sí Pero, ¿te da miedo de coña o te da miedo de...? Lo que sigue, eso da respeto Es que está muy... Está muy lejos Hoy se ha unido Bull Dovi Bull Dovi Marco, saludo Marco Aquí estamos con la gente del barrio No, oye Vení, vení Habla, habla ¿Cómo te llamas? Yo y Yasmina Yasmina Pues estamos con Yasmina ¿Y con quién más? Carmen 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 si quieres aquí, ¿no? Vives aquí en... El barrio Progreso Vente por aquí Que si no, el cable este se me va... Al final me va a salir a mí la noche cara A ver, Carmen Vives en el barrio de Progreso O sea, que te pilla un poquito lejos ya el paso a nivel Pero, además Tienes que cruzar para ir al instituto No Pero a academia y demás, sí Es decir, que de una manera u otra Se estudie o no se estudie en el otro lado La vida social se hace a los dos lados Sí Está conectado todo Carmen con el Santiago del Mayor Está todo... Todo conectado Y... Ahora mismo, si hubiese el muro y la pasarela Haríais la misma vida de la amiga de un lado a otro Las mismas visitas y todo Nosotras, además, venimos de allí, de los parques Que tenemos amigos por allí Y si ahora mismo ponen el muro Tendríamos un poco complicado ya el acceso a los otros parques Entonces no es lo mismo Hay que hacer lo que sea Lo que sea, básicamente Pero para que esto no siga adelante Y la gente joven Vuestras amigas y eso ¿Se movilizan? ¿No se movilizan? Ella ya vive aquí Ella ya vive aquí No, pero... Gente, que yo soy de San Andrés Yo digo, dame la quinta puñeta Y aquí estoy todos los días mostrando esto en directo En YouTube, en Facebook, en Instagram En Periscope, en todas partes Estoy más cansado ya también Pero también se mide en directo en Facebook y en YouTube Y a veces hacemos historias en Instagram también Y vídeos en directo y todo Y venimos de San Andrés Que está en la quinta puñeta, ¿sabes? O sea, cruzas el río y aún te queda un recorrido Hasta llegar a mi casa O sea, cuidado Agotadísimo Pero esto nos perjudica a todos Y lo que estaba diciendo Si ponen este muro Ponen esta pasarela ¿Qué hacen la gente de vuestra edad? Que no se implica más ¿Para qué eso no suceda? Yo creo que no se lo toman en serio Y todavía no saben lo que les puede perjudicar A nosotros no a ellos Claro, a nosotros los jóvenes Que somos los que tenemos el instituto Los amigos Todos Lo tenemos todos al otro lado Parece como que es una cosa Que no va a pasar O que no es peligrosa Parece que piensan que no se va a cumplir Y pues no se lo toman muy en serio Pues es una pena Porque luego en el futuro Si ocurren desgracias Echarán la culpa a la persona Que estaría caminando por la pasarela Por el muro Es que a quién se le ocurre ir a esas horas Y encima culparán a la víctima De lo que le hayan hecho ¿Y qué se podría hacer Para llegar más A la gente de tu edad? ¿Qué se podría hacer? La verdad es que no lo sé Porque Hombre, yo tengo amigos Que la verdad es que Esto del muro no le importa mucho Entonces Es difícil Hacerlo concienzar de esto Bueno, pero A ver Cosas más difíciles Se habrán logrado Es decir, que algo sea difícil No significa que dejemos de intentarlo ¿Qué podemos hacer? La verdad es que no lo sé Estamos en directo ahora mismo En Facebook, en Youtube En Periscope En todas partes Claro, esto es la vida en directo Pues si se te ocurre algo Aquí estamos todos los días en las vías Lo que haya que hacer ¿Eh? Mi madre también viene de los vías ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama tu madre? Fina Fijo, hay una cuanta fina ¿De apellido? ¿Cómo se llama? Fina Serrano Fina Serrano Fina Serrano A ver si yo la localizo Fina Fina Hay unas cuantas Hay unas cuantas Bueno, Fina Pues mira, aquí tenemos a tu hija ¿Ha dicho? Carmen Carmen Pues oye, mira Aquí tu madre es una buena representante Mira, ahí Si son amigos tuyos Empatizan contigo Bueno, aquí la gente Os anima a que esto Le de difusión Pues al menos Mira, yo digo Compartir de manera cansina Los vídeos Cuando algo es importante Se comparte ¿Sabes? Y si tu madre viene para acá Pues tú sabes que esto Lo puedes encontrar en YouTube Lo puedes encontrar en Facebook Lo puedes encontrar en todas partes Y que luego también es bonito pensar Dentro de un año Que uno participó de esta lucha ¿Sabes? Bueno, Carmen Pues muchas gracias por A todas Por vuestras palabras Venga, yo cierro esto Cuando queráis estamos por aquí Para que contéis la realidad Deu Bueno, pues aquí la gente joven Que evidentemente Pues tienen también que contar ¿No? Es curioso Porque muchas veces La primera reacción Que tiene una persona Adolescente Con una Una relación O sea, una reacción De cachondeo ¿No? Pero Pero está ahí muchas veces Porque no se les tiene respeto Y entonces consideramos Que dicen tonterías Y entonces ya Pues su primera respuesta Para ser un poco Tomarlo con cachondeo Pero luego Lo podéis comprobar Que es algo bastante Que tiene mucho que decir Muchísimo que decir Y si lo tomáramos más en serio Si lo respetáramos más Podríamos aprender mucho Podríamos aprender mucho Y nos daremos cuenta De que hay veces Que no se movilizan Simplemente Porque somos Las personas adultas Las que marginamos A las personas adolescentes ¿Eh? La adolescencia Significa dolecer de ciencia Adolecer Carecer Ciencia Experiencia Carecer de experiencia Pero eso No significa Que sea gente estúpida ¿Vale? Yo creo que los que Nos hacemos adultos Y nuestra estupidez Va aumentando Yo hablo por mí Si quieres tú seguramente A lo mejor no Pero Yo Yo considero que Cuando hablamos Con la gente más joven Y cuanto más joven Más aprende Niños, niñas Más aprende Y es importante Y aquí pues mira Lo que nos están diciendo Las chicas Esmina, Carmen Que la pasarela Da miedo Da miedo Y a la que la perjudica Sobre todo Es a la gente joven Y que Ya vayan al instituto O no Hacen vida A un lado Y hacen vida al otro Hacen vida social Y que muchas veces La gente joven Pues No se lo Cree No se lo toma en serio Porque bueno Pues Digamos que todavía Tiene una ingenuidad Que yo creo Que hay que proteger No porque sean estúpidas Hay que proteger La ingenuidad Y que consideran Que el mundo No está lleno De tanta maldad Como luego Cuando vas al tiempo Pues lo llegan a comprobar Pero luego Nos hacemos mayores Y creemos Que la gente Es más mala De lo que realmente es Entonces somos nosotros Los que nos Convertimos en seres Bastante estúpidos Entonces Digamos que Ni La gente puede ser Quizás tan buena Como uno puede pensar En su adolescencia O en su niñez Pero ni tan mala Como puede llegar a pensar Cuando uno es adulto Y hay que escucharles Hay que escucharles A la gente A los niños A las niñas A los adolescentes Hay que escucharles Y tomarles en serio Y a veces dicen Ya pero mira la tontería Que dicen Es que los adultos No decimos tonterías Pues claro Que decimos tonterías Y hay veces que dicen Es que los niños Son caprichosos Ya la diferencia Es que un niño Si quiere algo Pues lo tiene que pedir Un adulto Lo mira en el escaparate Entra y lo compra Entonces la única diferencia Es eso Que el niño manifiesta Capricho El adulto lo ejecuta Y encima A niños se les culpa De caprichoso Bueno Pues por ellos Por ellas Por la gente Que tiene que pasar Más años Viviendo en estas calles Por esas personas Tenemos que luchar Tenemos que compartir Tenemos que compartir Que Murcia no se parte Saludos Rosa Que se ha conectado ahora Mayor Arti Dice que alucina Aquí ha habido En Periscope Respuestas de los niños Y de las niñas Que son Que dices ¿Qué le respondes? Si es que son Así Son de cajón ¿Qué le respondes? Pues te limitas A escucharles Y ya está Y no se puede hacer nada más Saludos Rosa Aquí ya estamos acabando Hemos salido de marcha hoy La gente en este día 249 Por las calles No se ha llegado del todo Al centro de la ciudad Pero bueno Ya estoy en la pilla Yo solo ¿Eh? Por ahí Generando se queda Bueno Un furgón de policía Que parece que se está marchando Pero en principio Yo solo Esperemos que no hayan obras Y que Pero bueno Importante Insisto mirar Cada día que pase Va a ser días A mejor Es muy difícil A menos que haya una sentencia judicial Que paralice esto Etcétera Es muy difícil Y es importante Que haya gente Que siga a la gente de aquí Ya me sigas a mí Sigas a los vecinos A las vecinas Que puedes buscarlos Por el hashtag Murcia Libre de Muros Pero el canal de YouTube El canal de La página en Facebook Twitter Periscope Seguirlo es importante Porque así El día Que haga falta Más difusión Se llega En un mismo momento Con el mismo esfuerzo Se llega a más gente Entonces yo te invito A que compartas la página De Facebook E invites A tus conocidos ¿Vale? A tus contactos Te invito a que lo hagas Que es importante Cualquier día Oye que lo dejen de seguir Que aquí no hay compromiso alguno Aquí Yo hago el esfuerzo De venir para acá A mostrar esto Tú haces el esfuerzo De difundirlo Pues Y ya está Y al final Pues demostramos Que la gente No nos resignamos Que no somos pagos Que confiamos Que tú confías En lo que yo aquí estoy mostrando Pero sobre todo También tienes Aplicas una duda razonable Y me das un margen De error Que yo confío En lo que tú haces Y también te aplico Duda razonable Y te doy un margen de error Pero que aquí Todos participamos Entonces Comparte Que Murcia no se parte Hay que llegar al máximo En Periscopo ya Hay Muchísima gente Pero hay que llegar A más gente En Youtube Todavía hay que Mostrar más el canal Para que Se llegue ¿Vale? Yo lo comprendo No se hacen aquí Sorteos de teléfono móviles Ni cosas así Para que Aquí esto es la realidad Que es que no queremos un muro Ya está Que no queremos un muro Y bueno Pues eso Comparte Que Murcia no se parte ¿Vale? Y que la gente Pues pueda seguir cruzando Como están cruzando ahora Con libertad En este caso Una libertad limitada Porque fijaos Está Este paso a nivel Y eso pues Quieras o no quieras Limita Ciertamente La libertad Pero bueno Al menos pueden cruzar Son 12 pasos Son 12 pasos Pues lo vamos a dejar Aquí Con esta imagen De este paso a nivel De esta pasarela Que prácticamente No se ve Y de esta luna Bueno Espero que lo que diga Pues no sé Sea útil Que aquí Yo cuando vengo a las vías Me voy cada día Mejor persona No sé si Tú ahí también Periscopos Pues te ayuda A ser un poquito Mejor persona Al menos espero que No tenga efectos secundarios Graves Porque la empatía También duele Compartir el sufrimiento También duele Pues un abrazo Buenas noches Aquí en España En Murcia No queremos muro Y mañana más Mañana más Comparte porque Murcia no se parte Sí Rosa Ya hay gobierno En Cataluña Espero que vaya bien Y Bueno Pero al final Gobierno que en gobierno Lo importante es que la gente Que el gobierno Represente a la gente Y que la gente luche Gobierno que en gobierno Yo prácticamente soy De los que pensan Que no importa tanto Quien gobierna Si la gente Le obliga A que realmente Haga lo que Debe hacer ¿Eh? Eso de Dejar que haga Lo que quieran Es como Vivir En casa de los papás Y la mamá Y Y que Y que te traigan La comida Te hagan la cama Y te limpien la ropa ¿Sabes? Yo creo que En ese sentido Nosotros La gente Tenemos que movilizarnos ¿Eh? Y decir mira No me importa Quien es El papá y la mamá De turno En este caso Me importa Sí pero No tanto Lo que sí Que Las normas No la van a poner Exclusivamente Ellas ¿Eh? Vamos a ser las personas La gente La ciudadanía La que va a decir Esto hay que hacerlo Sí Esto hay que hacerlo Sí o sí No desahucios No a la pobreza energética No al rescate De los bancos De las empresas Sí al rescate De las personas No a la crisis Sí que es una estafa Etcétera Etcétera Lo dicho Mucho mérito Tienes de estar ahí A estas horas Incluso verlo En repetición Incluso hay gente Que lo ve Entero después ¿Eh? Pero estás viendo La realidad Y eso Seguro Que te hace mejor persona Fins demà Una 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 abrazada A totó Y Nos vemos mañana Un abrazo Petons Fins demà